No, no soy yo, soy yo. Hola licenciado. ¿Vas a andar cerca de mí? Son de un presente, grabándose. Ah, bueno no, agresando. Robert. No sé para recuerdo. Grabando en los mejores eventos. Su grabación. Su grabación del suerto. Podemos observar a Karen, la feminazi. Karen, saluda Karen a la cámara. Karen, la feminazi, saluda. Es a Karen, la feminazi. Ahí está Johnny tomándose la foto con la bella y hermosa de Marcela. Que se borró su tatuaje. No, ese tatuaje era pero... Un corazoncito muy bonito que tenía en el pecho. Se lo borró. ¿Se escucha güey si hablo? Miren la espalda de Yeyo. Esa hermosa espalda tan maronil. Esa pechonalidad por la que se carga el joven. Rorro. pilando. No se escucha yo. No se escucha yo. Lo que ocurre. No se escucha yo. Es no. No se escucha yo. La ciudad de la ciudad de Guadalajara No, 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 no. Sí, una ceja. Sí, una ceja. Para vos, por favor, a la ceremonia de evaluación de la licenciatura en Administración Turística, Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Economía, Generación 2013-2018 y Maestría en Mercadotecnia Turística 2016-2018. Me permite presentar a ustedes las autoridades que hoy nos acompañan en el presidio. Para ello, pido por favor a todos los asistentes poner en nuevo silencio sus teléfonos celulares o cualquier otro tipo de comunicación que te quiera con el desarrollo de este método. Asimismo, les pido por favor que soliciten sus aplausos para el final de todas las presentaciones. Tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Modesto Cera Vázquez, rector de la Universidad del Mar y del Sistema de Universidades Estatal de Oaxaca. Nos acompaña también el licenciado José Hernández Cárdenas, presidente municipal de San Patarilla, Guatulco. Nos acompaña la doctora María de Rosario Inglés Cisado, vice-directora académica de la Universidad del Mar. Nos acompaña también el licenciado José Luis Ramos de Espinosa, vice-director administrativo de la Universidad del Mar. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Armada Sancuala, jefe de la División de Estudios Preculturados. Nos acompaña el doctor Alberto Rosario Vázquez, director del Instituto de Estudios Internacionales de Cedro Jovena. Nos acompaña la maestra Berín Luz de Castillo Jornópez, directora del Instituto de Turismo. También nos acompaña el maestro Gabriel Gutiérrez Cabán, director del Instituto de Educación. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Ángel Montagón, director del Instituto de Economía. Se encuentra con nosotros la licenciada Tania Libertad Cortés García, jefe de carrera de Administración Turística. Se encuentra con nosotros el capitán de altura, Carlos Enrique Andrilo Hernández, capitán del puerto de San Patarilla, Guatulco, y viene con representación del controlirante Marcelino Atapel. Se encuentra con nosotros el maestro Isabel Flores Delgado, jefe de carrera de Relaciones Internacionales. Se encuentra también la maestra María Teresa López Martínez, jefe de carrera de Educación. Nos acompaña el maestro José Antonio Paz Morales, jefe de carrera de Economía. Nos acompaña el maestro Sergio Alejandro Murataya, jefe de carrera de Actuayana. También saludamos al licenciado Luis Sánchez, quien viene en representación del licenciado Hugo Diácono Durazos, presidente de la asociación de hoteles y moteles. Y saludamos también al contador Juan Focchi. Muchas gracias a todos ellos por estar con nosotros en esta tarde. A continuación, llamo al estudiante. A continuación, tenemos las palabras del licenciado José Hernández Cámenas y nos dará un mensaje de bienvenida. No conozco ningún caso, ningún caso, en que una institución, un proyecto institucional es apoyado por seis gobiernos diferentes y que además están diferentes entre ellos, pero apoyado en este proyecto y la continuidad que tuvo y el empujo que tuvo durante seis gobernadores, por ejemplo, aquí, nos permitió consolidar a 30 años y ir consolidando esto. Y seguimos avanzando. Acabamos de anunciar en la carrera de medicina en la Ciudad Azul y el nuevo campo de la nueva comunión en el trabajo, por los nuevos que vienen ahí detrás, y otros, a ver, cuando iniciamos ya una próxima maestría de nueva pandemia en la Ciudad Azul y la Enfermería, en la Enfermería tenemos más de 2.400, como 2.400 en este momento ya, en nuestro sistema, y de alta calidad. Esas personas tienen una seguridad de todos. Entonces, ha sido una obra colectiva. colectiva de, por parte de las autoridades, por parte de la sociedad que nos ha ejecutado, y a veces hemos sido dudas, no nos vemos en las vacaciones, no hemos conseguido los dos que nos transigen. También los profesores, tenemos profesores que más allá, hay mucho más allá de los trabajos, por razones económicas, hay profesores que tienen que dar siete horas diarias de plaza. en muchas de nuestras universidades. Y eso, no solo no es académica, también es aceptable, no nos queda tiempo para renovar la universidad, renovar conocimientos, es también inhumano. Y aparte de ese reconocimiento a la Secretaría General, a los gobiernos que han ido sucesivamente a los partidos políticos, tenemos que arrosar también, y a no a los que tomar, pero que sea que puede haber que hacerse tomar, a los delitos. Y el respeto a los demás, que es fundamental en nuestro caso, es la responsabilidad social también. Cuando vayan por allá afuera, se van a dar cuenta de los valores que han recibido ustedes, y que nos deben de seguir defendiendo en todas partes. Y la última recomendación, es que ustedes tengan más carácter en aquello. que los pingan, ladran, y muerden, para defender los valores y las creencias que tengan, pero no los impongan a los demás, se defiendan, y defiendan los derechos, los demás, se defiendan los derechos, los derechos, los derechos. Yo sé que algunos, pues ya, están de ahí corriendo y acabarse, estos sermones que necesitan de vez en cuando. Pero, tuvieron que aguantarse durante cuarenta minutos o por ahí. Ya, pues ahora, no van a dejarse. Pero algunos que no hagan casas, porque están prohibiendo, van a pagar la consecuencia. Asimilen y salgan bien los derechos de la pelea contra todo lo que hay que hacer. En esas veces tendrán el rey a su lado. Hagamos siempre con decisión. Cuando vengan, estamos en la Universidad del Mayo, esta mañana me decía eso, cuando vengan las olas, se llaman las olas gigantes, no cuando hay pequeñas marejadas, 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 con otros términos de la construcción. Conozco, desde toda la comunicación de los hombres, los demás cabros, marejadas, 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 grandes raras, montes, montañosas, 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 montañas enormes, no! Llegaba lumbar, onas enormes, pedo. Ustedes se enfrenten a esa ilha o se enfrentan los marejos, se noten muchas daiglas. Cuando vive en una ola muy grande, el piloto del barco, el capitán del barco, no puede ordenarme, le dé la vuelta, le dé la vuelta, se va a rayar a la dudesca, le traten de huir, porque tiene que tener derecho contra la ola, la organización de la sede de la mediación marina, que no haya el derecho a controlar la boda. Y bueno, a lo mejor porque no hay otra salida, no es muy agradable su vida, pero es la única salida. Háganlo así, siempre vayan derecho a nuestras dificultades y hacer como pueden sobrevivir. Y siempre recuerden, en fin de cuentas, lo que importa es prueba de esto y que en la vida el que resiste gane. El que resiste gane. Así que ustedes resistan y acabarán ganando cada uno de sus carreras. Aquí vemos algunos embajadores, muy pronto, ya han visto muchos, ya tienen muchos ex alumnos que son equipos jubilados, embajadores. Ustedes son ya a lo mejor los ven también así. Y los del turismo, están en un sitio que necesita el apoyo para que se desarrolle, en un país y la administración estratégica. Lo importante, analiza una posición de México en el mundo, que es una posición estratégica que no tiene ningún otro país y no la estamos aprovechando. Recuerden la idea en la física de la que es sobre eso. Pues, en nombre de las autoridades universitarias, de todos los que trabajamos juntos en nuestra comunidad y en el sistema de universidades Andalucía de Oaxaca, yo les doy un gran abrazo a todos, y les deseo la mayor de las suertes en esta celebradura que midian con esta ceremonia de cruzura y ahí quedan sueltos por la vida. Que tengan suerte en medio. Muchas gracias. Agradecemos el importante mensaje al doctor Moisés César Abasquez, Rector Luis. ¡Gracias! Ventura López Jonathan Muchas felicidades a los representados de la licenciatura en la administración de un instituto. ¡Gracias! Iniciamos la licenciatura en Relaciones Internacionales ¡Gracias! 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 ¿Para dónde? ¡La foto! ¿Para allá? ¡Si! ¡Para allá! ¡La foto, wey!